A menudo me recuerdas a alguien Tu sonrisa la imagino sin miedo Invadido por tu ausencia Me devora la impaciencia Me pregunto si algún día te veré Y hace todo de tu vida Y sin embargo No conozco ni un detalle de ti El teléfono es muy frío Tus llamadas son muy pocas Yo sí quiero conocerte Y tú no a mí Por favor, dame una cita Vamos al parque Entre en mi vida Sin anunciarte Abre las puertas Cierra los ojos Vamos a vernos Poquito a poco Dame tus manos Siente las mías Como dos ciegos Santa Lucía Santa Lucía Santa Lucía Santa Lucía A menudo me recuerdas a mí La primera vez pensé La segunda vez La segunda vez no supe Qué decir Las demás me daban miedo Tanto loco que andas suelto Y ahora sé que no podría Vivir sin ti Vivir sin ti Por favor, dame una cita Vamos al parque Entre en mi vida Sin anunciarte Abre las puertas Cierra los ojos Vamos a vernos Vamos a vernos Vamos a vernos Poquito a poco Dame tus manos Siente las mías Como dos ciegos Santa Lucía Santa Lucía Santa Lucía A menudo me recuerdas Perdidas A mí